Gracias a los mujeres y hombres del partido que hoy están aquí presentes. Nuestro consejo político es importante. Venirnos para que nuestro candidato podamos apoyar. Somos la base para que pueda llevar estos comicios a buen término. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Hoy tenemos aquí enfrente a los mejores hombres, a los mejores turistas y a los mejores nacionales públicos, que en un momento lo fueron y que hoy son militantes simplemente, que nos visitan como amigos y que están con todas las ganas del mundo para poder contender en este proceso electoral. Yo sé que vienen retos muy importantes en las próximas semanas y en los próximos meses que tendremos que enfrentar juntos. Lo haremos con todos y cada uno de ustedes. Solamente les decimos que no dejen solo a sus partidos. Acompáñenos en esta larga carrera que de verdad creemos y estamos convencidos que vamos a salir adelante el próximo 7 de junio. De mi parte solamente saludarles y agradecerles el trabajo y decirles que aquí en Jalpan el PRI está más que vivo. Así que ¡Viva el PRI, señores! Hoy nuestro partido nos distingue con esta invitación para encabezar los esfuerzos de esta precandidatura y la verdad es que vemos en la figura del licenciado Roberto a una persona que además de competitivo es garantía para nuestro estado de Querétaro. En la figura del licenciado Hugo Cabrera para el primer distrito también, toda la experiencia y por sobre todo la parte de la competitividad que le urge no solo al estado, al país realmente, a nuestro municipio, a nuestro distrito local, también en la figura del licenciado Raúl. Entonces, nosotros quisiéramos pedirle al consejo hoy aquí reunido que nos apoyen, que nos respalden, que no no le den solos. La verdad es que nuestro partido hoy en día tiene a personas muy competitivas, experimentadas, el licenciado Roberto con un poco más de 30 años de servicio público, e igual un poco más de 30 años el licenciado Hugo. El más jovencito aquí es mi amigo Raúl, que en el caso particular tengo 23 años de servicio y eso es una garantía de que sabemos hacer las cosas. Entonces, les invitamos a que nos respalden, que no nos dejen solitos y al fin nos va a ir el final de esto. Gracias. Yo quiero agradecer el vigor de los PRIistas de Jalpa y sobre todo felicitar al PRIismo de Jalpa por tener la unidad con una característica importante en momentos en donde quienes siempre han sido nuestros adversarios históricos, nosotros tenían mucha esperanza en ver cómo podía desgranarse este partido. Hoy, afortunadamente, mandamos la señal muy clara de que hay PRI en Jalpa para rato, de que hay unidad, de que hay trabajo, de que hay propuestas, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Yo les agradezco mucho su participación, su interés, porque sabemos que es lunes, inicio de semana, en la mañana, que todos tienen distintas obligaciones, y se han tomado la molestia de estar aquí con sus amigos aspirantes, con sus amigos que pretendemos enargolar las causas de Jalpa, que son las causas del problema. Muchísimas gracias. Y por eso yo quiero agradecerle nuevamente a la dirigencia esta privilegiada oportunidad, a cada una y a cada uno de ustedes la oportunidad de saludarlos, de esos que serán días muy intensos, yo les digo que son días que se acompañan de esa musicita que nos gusta, de la campaña, la campaña tiene que ser festiva, la campaña tiene que ser oportunidad de encuentro, de reencuentro, de intercambio, para poder definir a dónde vamos, decía yo el pasado jueves, ahí en el discurso, hacia dónde va a ir el esfuerzo de campaña, no tienen que definir ustedes, de esos entratos a pre-campaña, de venir y escuchar al PRIismo, al PENSE, al PRIismo de este primer distrito federal, de este distrito decimoquinto local, para poder directamente entender hacia dónde tendrán que ir los trabajos dissecuentes, de la segunda etapa, que será la constitucional, 60 días de absoluta intensidad, lo que haremos de volvernos a ver, pero más de cada ciudadanía, ese es el diseño legal, y ese es el diseño político, hoy trabajamos en casa, hoy trabajamos en familia, para estar en las mejores condiciones, y poder ir hacia afuera, poder ir a las calles, a los barrios, a las colonias, a las comunidades, no sólo de este extrañable municipio, sino del Estado de Térez, y por supuesto, lograr el éxito político, que no hayas ganado las acciones, el éxito político, es transformar las condiciones de vida, es lo que nos trajo este salón, y eso es lo que nos hace participar en política, por más de 30 años, y eso es lo que nos hace levantarnos, todos los días muy temprano, y poder venir, como lo decía yo, en jueves, eso es lo que viene hoy, poder venir aquí, a esta mi casa, en Jalpan, y poder respirar a la cara, agradecido por las oportunidades, que me ha dado mi partido, por la tranquilidad, y saber que he hecho mi mejor esfuerzo, estoy seguro que he cometido errores, soy humano, pero nunca con todo, nunca con más, un gobierno que siempre esté comprometido, o un hacer político, que siempre esté comprometido, en trabajar, en ser honesto, en ser transparente, en tener la capacidad, de escuchar a aquellos a los que nos debemos, que son, primero los dos militantes, y después los dos militares, y con esa misma confianza, en condición de precatidad, vengo a mi casa, a ver a mis compañeros, a ver a mi familia de partidista, y a pedirle humildemente que me dejen. Muchas gracias.